¡Hola amigos del canal Random! Ya hemos visto la película de Dark Phoenix, conocida aquí como Fénix Oscura. Como ya sabéis, Disney compró hace poco a Fox y no se sabía muy bien por qué iba a pasar con esta película. Bueno, ni con la película ni con los personajes. Se hablaba de que podían reutilizarse a estos personajes con los mismos actores o más adelante hacer un reboot de los X-Men. E incluso se comentó seriamente la posibilidad de directamente cancelar esta película. Pero bueno, finalmente la película siguió adelante. Parece que se va a cerrar la saga definitivamente con esta película. Pero no sabemos qué planes tiene realmente Marvel con esta franquicia. El tiempo lo dirá. Aunque en el tráiler podemos ver ciertas similitudes con la tercera película de X-Men, lo cierto es que la trama es completamente distinta. Y lo único que tienen en común, pues bueno, es que Jean Grey se hace bastante poderosa, pero por motivos diferentes. Y bueno, es algo de agradecer porque cuando vi el tráiler pensaba que iba a haber, no sé, un remake de la tercera o parte del guión de ella. No quiero entrar en spoilers porque estaréis viendo este vídeo el viernes, que es el día que se estrena la película. Así que bueno, estáis viendo al pimpinelo del pasado, que lo ha visto días antes del estreno. Y bueno, os puedo adelantar que es una película entretenida, que me he divertido con ellas. Y bueno, tiene algunas escenas que me han gustado muchas, que son muy vistosas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, una que hay un accidente en la carretera, o por ejemplo, dos que protagoniza a Mercurio. Bueno, Mercurio en España en el cómic. En realidad el personaje lo conoceréis casi todos como Quizzilver. Que bueno, ya sabéis que las escenas que protagoniza suelen ser en slow motion y suelen ser además las mejores de la película. Aprovechando que he mencionado a Mercurio, o bueno, Quizzilver, destacar que aparece menos en la película de lo que yo esperaba. No sé, creía que quizás en esta ocasión tuviera más peso en la historia, pero bueno, no ha podido ser. En cambio, el resto de personajes que vemos como principales, todos tienen más metraje que él, y además tienen alguna escena donde se lucen. Podemos ver, por ejemplo, una tormenta muy, muy, muy poderosa. O bueno, a Bestia, que está desatado. O a Rondador Nocturno, como se le dice aquí, o Nightcrawler, que tiene una escena de lucha combinada con teletransporte muy buena. Y bueno, también se vuelve muy salvaje. Y bueno, son detalles que me gustan bastante, que todos tengan, aunque sea un momento de protagonismo. Evidentemente, como que había esperado, las escenas más vistosas, más espectaculares, pues la protagoniza Jean Grey, que, bueno, alcanza un nivel de poder inmenso. Y bueno, si fuera un personaje que existiera en el UCM y que encima hubiera aparecido en Endgame, en el momento de aparecer Thanos le hubiera hecho... Se acabó. Porque es que tiene un poder increíble. Ahora quiero aprovechar para contaros un poquito sobre qué va la película. Ya os digo, sin entrar en profundidad, sin entrar en spoiler. Así que, bueno, la historia básicamente es que el mundo parece haber aceptado a los X-Men. Ya no los temen, no los ven como una amenaza que tienen que controlar. Y además, los adultos, bueno, pues los respetan, los niños los adoran, compran sus juguetes, hay merchandising de los X-Men. Y, bueno, es tal su nivel de popularidad y confianza en ellos que incluso el presidente de los Estados Unidos llama al profesor Xavier cuando tienen algún tipo de problema. Y es así como empieza la película. Hay un transbordador que está cumpliendo una misión que, bueno, no nos interesa en principio, que están haciendo una misión en el espacio. Y, bueno, pues están en problemas y acuden a Charles Xavier para que hable, pues, con sus componentes, los componentes de los X-Men y se vayan todos allí al espacio, pues a rescatar a los tripulantes de este transbordador. Total, que durante la misión de rescate, pues hay ahí una especie de energía, de ente energético que entra en contacto con Jean Grey que parece que ella absorbe y que adquiere, pues, un poder increíble. Este poder provoca grandes cambios en Jean Grey y llega a un punto en el que le resulta imposible controlarlo, con lo que esto nos llevará, pues, a unas consecuencias bastante drásticas. Pero aparece en la película algo o alguien que también ansía ese poder. Vale, pues aquí vamos a dejar de contar nada más acerca de la trama de la película. De hecho, si queréis que hagamos una crítica más a fondo y con spoilers de la película, oye, dejádnoslo en comentarios y, bueno, si estáis interesados en ese tipo de vídeo, pues, pues lo hacemos, claro. La película tiene buen ritmo, pero hay algunos tramos que se nos pueden antojar un poquito lentos. Pero, bueno, ya sabéis, en este tipo de películas, sobre todo, la acción principal suele estar en el tercer acto, en el acto final. Y así es, la verdad. También hay cosas que me han rechinado un poquito y es en la forma de usar ciertos poderes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una escena en el tren donde Magneto usa unas armas de una forma un poco, para mí, absurda, ¿no? De hecho, más tarde, en ese mismo tren, usa sus poderes de otra forma bastante más práctico que, bueno, se hubiera ahorrado la anterior escena. También vemos la personalidad de los personajes. Es un poco contradictoria, porque a veces... voy a poner un ejemplo, un ejemplo rando. Quiero vengarme, quiero venganza, voy a matar a esa persona. Bueno, pues ya no la quiero matar. Ahora la voy a defender y si le vas a hacer algo, te enfrentas conmigo. Cosas así de ese tipo que, bueno, también lo veríais en X-Men Apocalipsis, por ejemplo, en Magneto, cómo cambia de bando radicalmente. También hay una escena que me ha resultado divertida, porque, bueno, aparecen una serie de enemigos que son poquitos, pero va avanzando la escena y hay una lucha, hay una pelea, una batalla y parecen que los enemigos no se acaban, que son infinitos y luego te da la sensación de que estás viendo a los mismos enemigos una y otra vez cuando se supone que ya los habían derrotado. Me resultó bastante curiosa esa escena. De estas cosas tan raras, tan contradictorias, tan curiosas, ya hablaremos más adelante de sus fallitos, de sus errores y hoy solamente, bueno, pues quería hacer una pequeña review, reseña, crítica, llamadlo como queráis, pues de esta película que en líneas generales, oye, pues a mí me ha gustado, aunque lo que había leído en días anteriores sobre la crítica la habían puesto bastante mal. No creo que sea para tanto, yo creo que las críticas, algunas de ellas son muy exageradas, pero bueno, oye, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias y a mí, a nivel personal, a mí me ha parecido una película que cumple y que es entretenida. No es la mejor película de superhéroes y bueno, ya entraríamos en un debate de, oye, buen cierre para la saga, no es un buen cierre, es mal cierre, queda abierta, ¿no? Pues queda, para mí, queda todo cerrado, pero bueno, eso ya sabéis, todo el mundo tenemos un punto de vista y lo mejor es que uno juzgue por sí mismo, que vea la película y oye, pues él será el juez y hay que decidir si le ha gustado o no le ha gustado y por supuesto, si te ha gustado o no te ha gustado, caja de comentarios, oye, canal random, a mí me parece una buena película, oye, pues a mí me parece una castaña. Os dejáis vuestros comentarios y ya sabéis, los leemos, comentamos, debatimos un poco y oye, y si hay mucha diversidad de opiniones, pues hasta nos podemos plantear el hacer un directo. Para terminar, quiero recalcar algo que bueno, que es costumbre en las películas de superhéroes, evidentemente los superhéroes provienen de los cómics y muchas veces pues se juzga una película en base a que se parezca al cómic o no, sea 100% fiel, pero bueno, con el paso del tiempo parece que ya nos hemos ido acostumbrando a que son adaptaciones y ya no estamos tan críticos como por ejemplo, pues es que el traje de Magneto no es de ese color o es que bestia tal no sé hay muchas cosas que cambian de los cómics a las películas de las películas a los cómics y es normal porque son adaptaciones y bueno, hace bastantes años pues la gente es que no perdonaba ni una pero bueno, parece que hemos entrado ya en una época en la que todos ya tenemos interiorizado que vamos a ver una adaptación y no somos tan críticos a la hora de encontrar parecidos o diferencias. Bueno chicos, espero que os haya gustado la crítica y por supuesto espero que os haya gustado también este vídeo ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo visitad nuestras redes sociales dadle retweet a todo y sobre todo suscribíos al canal random que es gratis hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.